Una de las grandes características de Capture One es la opción que ofrece para poder realizar Tethering, es decir, disparo de cámara conectada directamente al equipo. Estas opciones nos brindan unas posibilidades enormes que no tiene prácticamente ningún otro programa, a menos que sea el programa propio de la marca, pero también tendrá sus limitaciones. Vale, vamos a ver estas opciones. Primero vamos a la pestaña de Capturar, donde tenemos las opciones de disparo. A partir de aquí, si tenemos la cámara conectada, nos va a aparecer el modelo de cámara en este panel que nos va a ofrecer las opciones principales de disparo. Estas opciones cambiarán en función de la cámara que tengamos y del módulo que crea el fabricante para conectar la cámara y la disponibilidad de acceso a la propia cámara. Pues en función de la cámara esto cambiará. Fíjate que, por ejemplo, en este modelo de cámara no puedo cambiar que no quiero disparar en el modo de disparo de programa. Quiero cambiar a manual. Pues tengo que ir a la propia cámara porque es un botón mecánico. Una vez lo cambio, desde aquí sí que puedo cambiar la velocidad, el diafragma, porque estos valores son valores que los puedo cambiar por software. El fabricante me permite cambiar estos valores. El ISO también lo podría cambiar seleccionando cualquiera de los valores que me ofrezca la cámara. Ahora, en el momento de hacer el disparo, me va a permitir disparar directamente desde la propia cámara. Ahora, automáticamente voy a recibir la imagen o disparar automáticamente desde el propio ordenador y recibiré la misma información. Ahora, antes de iluminar, devolvemos esta herramienta a su posición y vamos a activar el Live View. El Live View nos va a permitir ver lo que ve el sensor en tiempo real, hay un pequeño retraso, un pequeño desfase, a una velocidad ligeramente lenta. Fíjate que la velocidad a la que yo me muevo en pantalla no es la misma que sería si estuviera grabando un vídeo. La resolución también es en menos resolución, pero me permite encuadrar y ver perfectamente. Fíjate que ahora me está mostrando la escena, pero no con la luminosidad real, es decir, no está cerrando el diafragma que usará para realizar la fotografía. Si quiero que esto se aplique, tengo que pulsar el botón EPV que lo que hará será mostrarme la profundidad de campo real, es decir, cerrar el diafragma. Al cerrar el diafragma veo que la escena no tiene suficiente luz. Vamos a aplicar la luz que nos interese y fíjate que la gran gracia del Live View, aparte de lo que es composición, es la opción de iluminación. Fíjate que yo puedo ir desplazando la iluminación para ver cómo va afectando al modelo que estoy preparando. Una vez la iluminación me gusta, ya puedo hacer la fotografía. Para fotografiar desde aquí mismo, puedo pulsar el botón capturar y automáticamente realizará la fotografía. Pero no me muestra la fotografía disparada porque continúa estando el Live View activo. Si ahora pauso el Live View y cierro esta ventana, ya tengo la fotografía completamente recibida con la información a alta resolución de la escena real. Si veo que la exposición ahora no me convence y quiero compensarlo con una velocidad más rápida, por ejemplo, y quiero aumentar un paso, ahora esto lo voy a poner a 800 y vuelvo a disparar. La iluminación no ha cambiado, será exactamente lo mismo, pero con la exposición corregida. Si esta exposición ya me convence, ya tengo la fotografía realizada. Fíjate que la opción básica de cómo funciona la captura conectada en el equipo es tremendamente fácil.